No te temecemos para siempre Si ahora estoy aquí contigo No te pensaremos No te temecemos para siempre De todo lo que soñar contigo Así ¿Cuál es la cura para ponerte feliz? Es fácilmente hacer tu sonreír para mí Y hablemos de un cariño especial Hablemos de infinita amistad Y llévate conmigo en la invencidad Y ya dejanse ya Si ahora me acuesto De aquel día en que te confundí No te temecemos para siempre Ya estoy aquí contigo No te pensaremos No te temecemos para siempre De todo lo que soñar contigo Así ¿Cuál es la cura para ponerte feliz? Es fácilmente hacer tu sonreír para mí Y hablemos de un cariño especial Hablemos de infinita amistad Y llévate conmigo en la invencidad Y ya dejanse ya Y ahora me acuesto De aquel día en que te confundí Si 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 Si